Mariposita, muchísimas gracias. De la copa y el mar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, si en los tejados valios, con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos sirvíamos del verazo. Vos, te equivocaste con tu arrullo, te serás pa' limitar, te sigo con mi barullo, te sueño delirante, en un mundo engañador, volvamos a lo real, te dame el verazo y vamos vos. Un aplauso para los maestros de Italia. Y de hoy, de hoy, supimos cual se perdió, y donde el bien y el mal, tuvo un día final, y otro día comenzó. Un aplauso para los maestros de Italia. Muchachita, muchachita de mi barrio, te busco porque acaso nos sirvíamos del verazo, vos, te equivocaste con tu arrullo, no te serás pa' limitar, te sigo con mi barullo, te sueño delirante, en un mundo engañador, volvamos a lo real, dame el brazo y vámonos. Un aplauso para los maestros de Italia. Un aplauso para los maestros de Italia.